bienvenidos a un nuevo vídeo aquí les voy a presentar lo que es la nueva construcción que estoy haciendo de a poquito estoy haciendo la ciudad o sea mi ciudad y lo que estoy construyendo que estoy haciendo a poco allí ven los estadios y los diferentes vídeos la ciudad deportiva de peñarol allí hay un nuevo vídeo que se va a hacer pronto pero como ven acá tenemos una torre un edificio aquí tenemos otro edificio como pueden observar la construcción tenemos casas de a poquito se va a ir haciendo la ciudad vamos a ir haciendo vídeos media que vayan avanzando que tienen después van haciendo calles todo eso que tenemos más casas de lo que es esta zona ya tenemos otro vídeo otro otro estadio de del canal y aquí es una de las cuadras más pobladas vamos a decir que estamos viendo y se ve el edificio son diferentes casas del barrio como ven son casas comunes ahí se ve bien y esta tiene piscina todo y bueno así es como va avanzando en la ciudad de a medida que vaya avanzando voy a ir subiendo novedades estadios obviamente que es lo principal pero a medida como va avanzando también la ciudad que como ven ahí cuenta con los estadios el edificio y muchas más cosas las calles y de a poquito va a ir surgiendo espero que les haya gustado este va a ser un vídeo corto breve pero es para mostrar un poco como de qué va la ciudad y lo que se viene nos vemos en el próximo vídeo